Quedan pocas semanas para que Serena Williams de Aluza su primer hijo fruto de su relación con el cofundador de la página web Reddit, Alexis Oanian, con quien se comprometió el pasado mes de diciembre tras conocerse un año y medio antes en Roma. La que es considerada la mejor tenista de la historia celebró este fin de semana en Florida su Babisower con una fiesta al más puro estilo años 50. Bajo el nombre sake, Radley and Roy eligieron un restaurante acorde a la ocasión, el Knicks 50' S Dinner, donde bailaron y comieron al son de la mejor música rock and roll. La actriz Eva Longoria, las cantantes Kelly Roland y Ciara o su hermana, la también tenista Venus Williams, fueron algunas de las asistentes que no quisieron perderse esta divertida celebración a la que fueron perfectamente vestidas con faldas de vuelo por debajo de las rodillas, deportivas con calcetines y cinturones a la altura de la cintura. Serena destacó con un outfit compuesto por top negro, falda amarilla y moño alto con lazo rojo que combinó con un collar y pendientes de perlas. La futura y feliz mamá estuvo acompañada de su pareja que también se vistió para la ocasión con un look muy Elvis en el que aparecía con una camiseta blanca, vaquero y chaqueta de cuero negro. La estrella del tenis, de 35 años, confirmó la noticia de su embarazo a través de la red social Snapchat el pasado mes de abril. Con una fotografía en la que aparecía de perfil luciendo un llamativo bañador amarillo y donde se notaba un incipiente barriguita y la frase 20 semanas, la deportista hacía público su feliz estado.